Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Camilo. Ay, Camilo, mi hijo. Usted, ¿por qué no me acompaña a buscar a su hermano y a Emerson? Sí, mire, yo tengo un presentimiento muy fuerte y a mí esta angustia me va a matar. Camilo. 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 Tenías que pagar por lo que hiciste, Alejandro. Camilo. ¿Sigues arrepentida por haber denunciado a mi papá? Mamá, él mató a una persona. Lo más lógico es que pague por haberlo hecho, ¿no? Sí, pero yo tengo miedo de que quiera vengarse. Mamá, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Si se aparece por tu grado. A ver, mamá, desde que se escapó de la cárcel está escondido. ¿Tú crees que se va a aparecer en un lugar público? Pues se le ha aparecido a Victorino. ¿Por qué no a ti? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién habla? Permiso, señor. Pasa. Aquí está toda la información de nuestro cliente. Esas fotos las tomamos hoy cuando salía del negocio. Ah, perfecto. Quiero que le lleves estas fotos mañana mismo a nuestro contacto, ¿sí? Según él, dice que ya tiene a la persona indicada para hacer el trabajo. Que tiene mejor puntería que cualquiera de sus tiradores. Por orden, señor. Y otra cosa, Bastidas. Necesito que compres un auto. Deportivo, eso sí, el mejor en su gama. Que lo lleves mañana por la noche a la casa de mi hija. Es su regalo de grado. ¿Alguna marca en especial, señor? Lo dejo a tu criterio. Gracias. Vamos, que quedé con Victorino en acompañarlo a las carreras. Ubi, me está saliendo caro. Entonces cumplió. Elegante. La que no se ha dejado querer es la hermana. Y yo con lo sensible que estoy. ¿Pero por qué no ha venido? Debería mostrarle al Tadi venir a poner la cara. Ni idea, patrón. ¿Puedo jugar? Bueno. Uy, ¿qué tal que se haya ido a contarle a la policía? No, no creo. De pronto le pisó el muerto en la conciencia y se nos viene con toda esa plaga. No, Victorino no haría eso. Él sabe que la que pagaría las consecuencias es la hermana. Y esta vez yo si no le pido permiso a ella... ¿Qué dice? ¿Qué dice, Dios mío? ¿Qué dice? ¡Emerson! ¡Emerson, mi amor! ¡Victorino! ¡Victorino! ¡Emerson! ¡Victorino! ¡Emerson! ¡Victorino! ¡Emerson! ¡Emerson, ¿dónde estás? ¡Victorino! 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 Ahora sí, vamos a ver este cabrillo. ¡Mamá, es muy bueno! Acabo de meter 200 palos de Victorino. ¡Mi amor, tranquila! ¡Vuelta! ¡Genau! Cuidado, ¡eh! ¡Yo! ¡Yo tengo amigo! ¡Yo tengo amigo! ¡Gracias! ¡Ven, ven acá! ¡Ven! Partidas. Señor. Pendiente por si llega la policía, ¿no? Mira para todos lados. Acá estoy como me pediste, hijo. Hola, papá. ¿Cómo van las apuestas? Parejitas. Yo estoy seguro de que tú vas a ganar todo esto para ti. Gracias, hijo. Quiero que me hagas un favor. Bastidas le va a llevar un regalo a tu hermana y seguramente tu madre, como siempre, se va a oponer. Así que, comienza. Bueno, ¿y qué es? Ya vas a ver. Tranquilo. Ya es hora. Vamos. Ya voy. ¿Qué te parece si vemos las carreras en carro? Más cómoda. ¿Te la prestas? Dale. ¡Eso! ¡Ese es el mío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuera! ¡Vuera! ¡Victorino!